Con el objetivo de preservar sus raíces y su cultura, este equipo en Veracruz juega con un traje típico de su región. En Cozoleacaca, Veracruz, hay un equipo de básquetbol femenil que se llama Ceretes, en honor a un animal originario de donde ellas son. Sus uniformes son alusivos al traje típico del municipio. Llevamos mucho tiempo en esto del básquetbol con los niños. Se me ocurrió combinar cultura, deporte y dar a conocer la cultura de nuestro pueblo mediante el uniforme. Sí, se me ideó el short, hacerlo tal cual como el refajo, con los colores que lleva el refajo. Y a la blusa le añadimos pequeños detallitos, florecitas iguales, pero todo alusivo al traje típico de Cozoleacaca. Buscan preservar sus raíces y cultura indígena. Qué bonito porque no se pierden nuestras raíces. Nuestras raíces siguen sobresaliendo a manera como los jóvenes lo utilizan. Lo que queremos es que la cultura y nuestras tradiciones no se pierdan. Las jugadoras portan con orgullo sus uniformes. Es lindo, es tradicional y la verdad me agrada porque representa las culturas que tenemos y es agradable también que vean las culturas que nos aportan desde hace muchos años. Un orgullo portar algo que, como lo que vestían las personas de antes, el refajo y la camisa tejida, la blusa tejida que representa mucho a Cozoleacaca. Debido a la buena aceptación y el resultado, los uniformes también los harán con detalles del traje típico, pero del que usan los hombres, al equipo varonil de niños y a futuro ojalá logren reconocimiento internacional. Para Depisa y Corre con información de Tamara Corre. Me encantó el uniforme. No, qué maravilla. El deporte que más se practica, que más se practica en este país, de manera más o menos formal, es el básquetbol. ¿En serio? Sí, más que el fútbol. ¿Por qué? Por las canchas. Hay mucho más canchas de básquetbol. De básquetbol que de fútbol. Sí, porque obviamente el mantenimiento es mucho más económico, son más pequeñas. Entonces, el deporte que más se practica, insisto, no una cascaristía de que pones dos botellitas, sino más o menos bien, es el básquetbol. ¡Guau!